¡Cállate, niña! Estamos de regreso estos dueños del circo. Hay un pochiche fuerte entre Químico... ¿Cuál es el segundo nombre de Químico? Ultra Mega. ¿Está vivo Químico? Pero está pegado actualmente. Ok, pero ¿con quién es el Chime? ¿Con quién, para saber? Con Mozart la para. Ah, no, pero ahí sí que a Mozart es un... ¿Qué por eso? No se puede comparar. Está muerto. Si tú pones una línea horizontal, no puedes poner a Químico y a Mozart en la misma línea. Pero por eso, amor, un ejemplo. Son líneas diferentes. Por eso te dije, Mozart es un artista mucho más grande que Químico. Pero por eso te digo, ¿con quién era, mi amor, el Chime? Para yo saber si me va a interesar. Ah, pero Mozart está loco. Químico le tiró y Mozart le respondió. Enseguida se dio una voz que le dijo con emoción. Hola, Químico mío. Dice, me me dan así. Y mira, pero después de las pelas que le dio el lápiz a Mozart, es justo que él se busque uno más chiquito. Espérate, espérate, espérate. Pito, porque tú estás perdiendo como el norte y eso me está preocupando. ¿Qué pasó? ¿Cómo así que él se busca el qué? No, niña. ¿Qué es lo que le hizo? Pa' picarlo, pa' picarlo, pa' picarlo, pa' picarlo en televisión nacional. Químico estuvo en el programa de Arofoque y es una especie de improvisación. Le dio durísimo, lleno de odio. Y de ira. Censuramos las malas palabras, pero vamos a escuchar un poquito. Entero lo censuramos. En resumen de lo que le dijo a Mozart, la Paratía Lobo. Cuente aquí, mi Coutinho. Quítate eso panty, ponte ready, que esto ya se puso serio. Y vamos de camino al cementerio. Voy a desenterrar tu cuerpo porque este es el desentierro. ¿Que tú eres la para qué? Vete y dile eso a tu mai, porque primero hay que sacarse sangre conmigo, compay. Si tú tienes valor, agarra el mai. Y me sentí muy mal por lo que me contó tu gente, que ya te ha convertido en ingreído y arrogante. Y que igual que Alessandra extrañan a Derinson de antes, no hay bulla, no hay ruido. Tu mentira no la creo, no internacional, ni abriendo los conciertos de Romeo. Va a la fiesta de Jay-Z y se tira foto con Rihanna. La subí al Instagram y mi Raw Nation te comenta. El pueblo taquillado contigo por ese contrato. No representate a nivel mundial con tu garabato. Tú cantas los cumpleaños y te dan aplauso. Tú vives cantando en boda y te dan aplauso. Pero donde yo canto no te aplauden, barbarazo. Soy el nuevo papa, tengo la casulla en mi cerebro. Kilo de cotorra pa' que distribuya. Pa' que cabecee y se sienta mal hasta la huela tuya. Tu cuerpo ta' diseco, te doy golpeando un esqueleto. Te puso una X-Man y te trayé como magneto. Ay. Yo te voy a decir una cosa. Esa guerra es entre el lápiz y moza. Es un pegado. Ya, yo entiendo que Erickson no debe ni siquiera responder. ¿Pero por qué tú mencionas el lápiz aquí? ¿Qué tiene que ver Químico con el lápiz? Bueno, que le quieren tirar a Mozart y ya Mozart. O sea, Mozart está en otro lugar. El mío es un lambonazo del lápiz. A eso no te refiero. No, no, no. Lambonazo no. ¿Qué Químico es el huelopeo del lápiz? Químico es uno de los mejores amigos del lápiz, mi vida. Ah, ok. Y con la tiradera que él tenía con Mozart el lápiz. Químico estaba, mi amor, ahí enchinchando también. Ahora, tengo una pregunta. Dímelo. ¿No habrá una ley del Ministerio de Salud que diga que las cosas no pueden estar vencidas? Porque ese muchacho estaba como engorilao, como... Y todo el mundo en tiradera. Un minuto más y ese hombre o dejábamos de morir. Santiago Matías lo miraba así. Y las caras de Chico Sánchez. Y Chico Sánchez estaba así como que dice, ¿y es verdad esto? ¿Lo que está pasando? Y el salito loco no salió. Ellos lo invitaron. Ellos lo invitaron. Yo espero que mi amigo Mozart no venga ahora a responderle a decir... Claro que sí, aquí está la respuesta. Sí, no, 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 no. Ah, no, pero Mozart está peor, Mozart está peor. ¿Es sufriendo y comiendo? Oye. Ponme la fotografía, mi amor. No, 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 no. Mozart la palabra responde. Ay, no. Alguien le pone, Químico, con ese chin. Te dio. Te dio por atrás. Ay, ¿qué significa eso? Y te rompió la estrellita. Útate la pomada. ¿Qué sabe lo que es eso, more? ¿Qué significa eso? Y Mozart le respondió, yo no me rebajo con lambones de mis contrincantes. Viste, mi vida. Le llamó lambón del lápiz. Le llamó lambón del lápiz. Le llamó lambón del lápiz. Pero tiene toda la razón. Pero se rebajó porque lo mencionó. Sí, pero Mozart le dijo lambón del lápiz, Químico. Es que es lo que dije desde el principio. Tú lo pones horizontalmente y Mozart está mucho más arriba. Claro, hijo, claro. ¿Qué cantamos? En dinero y en todo, hermano. Tú te sabes cuáles canciones. No, 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 no. La canción cumpleaños feliz, te deseamos a ti. A ti, a ti. Así no, tampoco. No, bájele algo. No, de verdad. Yo no sé qué tema actual tiene el lápiz. Más general. Más general. Es que no es que sea actual. No, porque... Mira, es como la chica del Cannes. Ellas hicieron 45 canciones para Mozart. No, deja tu can, Francisco. Son de ellas, ya. Deja tu can. Ya esas fueron. Pero actualmente... José Ángel, no se puede comparar Químico con Mozart. Es imposible que los compartan. Señores, pero la palabra... Actualmente en esta cuarentena que tiene pegado... Mi amor, en cuarentena ningún artista te la pegó. Lo que hay que decir. Claro que sí. Me la bocaría. Lo que hay que decir. Espérate, espérate. Espérate. Por el hecho de que un artista no esté pegado en este momento, no significa... Necesito saber un tema actual. No significa que no tenga sus méritos y sus logros. Es que estamos... Pero yo no lo estoy demeritando. Me voy en el programa. No, no, no. Pero lárgate, pero lárgate. Porque si tú vienes aquí, le va a la cama. Ay, no, yo me puedo ir. Pero yo no entiendo. ¿Por qué no se puede ir? 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 Yo estoy diciendo que el químico está más pegado que Mozart. Mentira del peor. Oye, uno de los mejores improvisando. Uno de los mejores improvisando. Me la pongo el cuar. Hay que ser objetivo. Hay que ser objetivo. Es Mozart. No es de los mejores. Pero yo puedo tener mi punto de vista y tiene que ser respetado. Si no es respetado, yo me voy. No, no te vayas. No, no. Así es simple. Porque duro mucho tiempo maquillando. No, no. Él no quiere saber de Mozart. Él no quiere saber de Mozart. Ten cuidado. No, perdón. Él no quiere saber de Mozart. Mozart es lo que está hablando. Pero tú no eres una alambora. Es lo que está hablando. Pero la verdad. Por el hecho de que Mozart, señores, no esté en su mejor momento. ¡Son las patias! Por el hecho de que su carrera no esté en el mejor momento. No significa que tenga su mérito. Por Dios. Anda, se paró y todo. Voy con José Ángel. Mozart es una mierda delante de Químico. Químico es superior. Ya. Mozart es el diablo y Químico es superior. Ya. No te ponemos bravo. Ya. José Ángel tiene la razón. Mozart no significa nada. Yo no tengo la razón. Químico es el mejor del mundo. Ay, por eso puso malo. Pero yo estaré en otro programa. José que está bravo. De verdad. Fue por culpa tuya. No, yo dije mi punto de vista. Yo dije lo que es. Por el hecho de que su carrera no esté. Vuelvo y repito, en el mejor momento no significa que el muchacho no tenga sus méritos. Claro que lo tiene. Pero mi amor, aquí alguien está diciendo que no lo tiene. Él dice que no. Pero él dice que él no está pegado ahora mismo. Él dice que él nada más canta cumpleaños feliz. Y tú también lo dijiste. Ya, pero José no es rincoloso. Podemos seguir en la siguiente noticia. Dale, dale. Olvidemos. Póngale. Mozart no se puede mencionar. Yo creo que yo no lo voy a mencionar mientras vida tenga. No, tú lo puedes decir. Cuando lo ve en el guión no lo menciono. No, no, no. Me ahorro mi comentario. Tú lo puedes mencionar. Cuando lo ve en el guión no lo menciono. Tú lo puedes mencionar. Lo que pasa es que lo estás comparando con Químico. Está diciendo que Químico es mejor que el mentira. Ajá, exacto. Pero para los gustos los colores. Siempre. Para los gustos los colores. Mira, es que es una cuestión de aceptación. Tú sabes. A mí hay... A mí me... Yo detesto al lápiz. Lo odio. Pero es una realidad. En el rap. Exactamente. No hay nadie que se lo compare. Se llama ser objetivo. Recordando. Pero es que hable del tema de cuarentena. No hable de más nada.